El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Consejo de Seguridad reúne a Fuerza Pública y congresistas para salvaguardar el bienestar del Valle del Cauca. No puede ser de una respuesta de un ministro de defensa de que no demos papaya. Porque es que entonces no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya. Así que sí necesitamos del Gobierno Nacional. Preocupante. Procuraduría advierte sobre la grave situación de violencia en Buenaventura y exige acciones urgentes. Por la salud. Hospital Rubén Cruz Vélez invita a la comunidad de Tuluá a participar en el programa de salud mental. Arte en las calles. Jóvenes renuevan espacios urbanos en el municipio a través del arte urbano. En deportes. Sergio Peñaranda de Tuluá representará al municipio en el Campeonato Panamericano de Pesas en Caracas.